Hola gente, ¿qué tal? Bueno, tendría que estar peinada, como siempre lo estoy vestida, pero tres horas después de que me ha ocurrido algo bastante triste, triste y vergonzoso. Esto es una denuncia, esto no es un vídeo bonito. Estoy denunciando la inseguridad que hay en Barcelona. Lo que me ha pasado por estar en un jardín grabando jardines, grabando cactus. Y aquí está. Me han atracado, me han ultrajado. He sido atracada. Mi mano está, no sé si está rota porque me duele mucho. Me han arrancado mi cadena. Estoy aquí toda marcada, toda marcada. No me robaron el teléfono porque me defendí y lo golpeé y lo ataque yo también. Gracias a Dios estoy viva. Mi nariz está golpeada porque me rompieron las gafas. Si vienes a Barcelona, ten mucho cuidado, muchísimo cuidado por donde andas y con quien hablas. Y lo más bonito es que cinco minutos después, un taxista de buen corazón me llevó a una oficina de policía y el policía cuando me vio llorando con sangre y me preguntó, ¿ha pedido cita usted, señora? ¿Por qué? ¿Por qué? Ha, ha, ha.